Bueno, nosotros el éxito lo hemos tenido porque hemos dicho, yo le dije a mi esposo estamos encerrados, para nosotros esa palabra es como difícil porque siempre estamos en la calle, en la oficina, con los clientes, entonces, uy, encerrados tantos días, yo decía, uy, no apenas llevamos tres días y ya estaba como que, ¿qué más hacemos? ¿qué hacemos en la casa? Entonces, bueno, el trabajo de nosotros es Royal, Royal nos ha dado un estilo de vida muy bueno, entonces vamos a seguir trabajando con Royal. Entonces, yo empecé llamando a las personas que he tenido más afinidad con los clientes, con los clientes que he tenido más afinidad. Los clientes lo llaman a uno por garantías, por cosas, entonces yo siempre le digo, voy a estar muy pendiente de su garantía, voy a estar muy pendiente de ustedes. Entonces, una clienta que hacía un mes me había llamado para una garantía, ella me dijo, yo tengo, yo quiero que me hagan esa garantía porque yo tengo muchas ganas de una paellera. En ese momento yo me acordé de esa cliente, entonces inmediatamente la llamé, le dije que aprovechando que ella era tan buena clienta, que teníamos una promoción muy buena para ella, que ella podía adquirir su paellera y que la empezaba a pagar en dos meses. Ella me dijo que, ay, que es que ahora le daba susto por lo de la cuarentena. La mayoría de los clientes expresan ese susto, entonces yo le dije, no se preocupe, mire, yo inmediatamente antes de hacer eso, yo me fijo en el sistema cuánto debe ese cliente. Entonces, le sumo lo que le voy a ofrecer, que en ese caso le iba a ofrecer la paellera, y le multiplico al factor de los dos años, que es lo que le hacemos la cuenta para que le quede valor a dos años o a 26 meses, como hacemos, ¿cierto? Entonces yo le digo, mire, usted está pagando por decir hoy 150, va a quedar pagando 170 mil pesos. O sea, es que lo que le sube es muy poquito. Si ustedes le pueden hacer ese ejercicio, es muy poquito lo que le sube el cliente. A algunos hasta le rebaja, hasta le rebaja la cuota actual, cuando hacemos ese sistema. Entonces yo le digo en cuánto le va a quedar, y le digo, vea, aquí estoy en el sistema mirando usted cómo está. Y en este momento el sistema me arroja que le puedo mandar un regalo, le puedo mandar un cuchillo. O sea, el sistema me arroja todo, entonces me dice, no, entonces yo mañana le aviso. Yo le digo, no, lo que pasa es que, vea, como yo, eso lo da el sistema, y en ese momento solo me da 40 minutos, y no se me cierra, se me cierra la promoción. Entonces aproveche de una vez. Entonces con eso he cerrado las ventas. O sea, dándole un sentido de urgencia. Exacto, porque como me dicen, lo tengo que pensar, que es lo que la gente le dice a uno, como cuando lo tenemos ahí en vivo y en directo en la casa. Entonces yo no la puedo dejar escapar ahí, porque ya la tengo ahí y siempre hemos sabido que las personas compran ese en el calorcito. Entonces yo le digo, no, mire, el sistema me arroja, vea, aquí me arroja, espere un momentito que yo le voy a ayudar. Entonces yo le hago sentir que es que yo estoy en el sistema mirando todo. Como cuando llamamos y hacemos la tercera voz que dicen, ya le voy a separar aquí en el sistema su regalo. Así mismo le hago sentir eso al cliente. Entonces me dice, bueno, entonces hágale pues, o sea, le doy como esa confianza de que hágale, hágale. O sea, tú a la final tomas la decisión por ella, pero ya cuando la ves así ya en el clímax. Exacto, ya le digo, listo, entonces, mire, y le doy y siempre trato, primero le hago el cierre y después, si veo que está como ahí flaqueando porque me dice que lo va a pensar, entonces le digo, no, espero y un momento digo que usted sabe que yo estoy es para ayudarle, yo le quiero dar la mejor asesoría. Aquí el sistema me da que le puedo mandar, 11 de servir, todo depende de lo que le esté ofreciendo en el momento. Por eso...